Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal las lluvias? Chalco sufrió una de las afectaciones más fuertes, unas 650 casas tuvieron daños. Según las autoridades municipales, fue por el desbordamiento de algunos ríos. Las zonas más afectadas son, hasta esta noche, la unidad habitacional Los Ceros, Pueblo Nuevo, Villas de San Martín y el pueblo de San Martín, Cuautlalpan. Ayer, ayer los muchachitos de aquí me ayudaron, estaba mi causa, haga de cuenta que era río adentro. Estaba yo en un río, con agua me tuve que arremangar los pantalones. Y por más que yo le empujaba a la puerta, no eran mis fuerzas para, me aventaba el agua y la basura. Y que me asomo y que ya el agua, el agua ya, y que busco mis papeles para salirme. Que busco mis papeles de la tercera y todo para salirme. Ya cuando veo ya no pude abrir la puerta, porque se me metía más y me quedé ahí. Ayer me tuve que meter, ahora sí, por el perrito, que era el que estaba solo ahí en la casa. Ahorita es lo que estoy esperando ver, a ver qué sobra de los demás muebles. Esa es la realidad de esta noche para más de 650 familias en Chalco. Pero en Cuautitlán, al menos 2.000 personas también resultaron afectadas por el desbordamiento del río y la inundación del fraccionamiento Rancho San Blas. Está bajo el agua. Aquí hay por lo menos 420 casas con daños. Y la gente está molesta, porque la ayuda ha sido poca. Lluvia típica, auxilio tardío y el desbordamiento de un canal de desagüe por el posible impacto de obras públicas y privadas mal ejecutadas hundieron en la desesperación a más de 2.000 personas, quienes durante la noche solo pudieron ver cómo sus casas se anegaban. Aproximadamente 420 viviendas resultaron dañadas en la comunidad de Rancho San Blas, en Cuautitlán. Nos quedamos sin nada, está dentro de las casas. Tenemos que salir o buscar. ¿Desde a qué horas están así? Desde ayer por la tarde o por las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Yo creo que ya estaba inundada la privada. Aquí es de México también. Podemos hacer lo que nosotros queramos. No nos ayudan ustedes, nosotros lo hacemos. Es de acuerdo. La ayuda llegó a cuentagotas. Los servicios municipales se vieron rebasados desde las primeras horas de la mañana. Lanchas, camionetas y patrullas fueron insuficientes para cientos de damnificados que en su mayoría salieron por sus propios medios del agua para ponerse a salvo y otros para tratar de frenar el colapso del canal que se desbordaba. Esto provocó discusiones y peleas. También provocó reclamos a la autoridad municipal y estatal por la ayuda tardía e insuficiente. Justamente tengo que platicar con la gobernadora y efectivamente le pedimos su apoyo, su ayuda, para que sumen estos trabajos. Ella se comprometió a mandarnos ayuda. ¿Qué vamos a estar esperando aquí el gobernador? La gobernadora no tiene por qué decir que se compromete. Ella ya está comprometida desde su campaña y se está tardando en mandar ayuda. La gobernadora, que nos escuche muy bien, que nos escuche muy bien, porque nos podemos enfrentar ante ella porque es un patrimonio que a ella no le costó. Entonces no tenemos por qué estar en espera. Se está tardando, se está tardando porque hay gente en sus casas que están sin comer. Por la tarde, poco a poco, los servicios de emergencia fueron llegando a una zona de desastre en la que solamente se había habilitado un albergue. ¿Pero por qué se desbordó el canal? ¿Fue solamente la lluvia? Los vecinos de Rancho San Blas culpan a una empresa de comercio electrónico de que la habilitación de sus bodegas modificó el cauce del canal. Cortaron todas sus asquerosas y bonitas ramitas y las aventaron al canal. Tiene más de 24 horas sacándolo agua para meter unas cisternas. Y nos están aventando el agua al canal. El canal está a punto de colapsar. Eso que te digo que está allá atrás es la obra, son las bodegas, güey. Y si te fijas, tiene su pisito bien bonito de concreto hidráulico, güey, ahí en su patio de maniobras. Y te digo que por eso hicieron ese pinche vado. Ahí están los bellos canales de Coautitlán, güey. Es en frente de mi casa. Ahí están los carritos, chulísimo. No son bodegas. ¿Qué son? Es un centro logístico, no tenemos conocimiento que sean de Amazon. Es un centro logístico de parte de una empresa que se llama Fibra Danos. Entonces, yo no sé si ellos ya hayan rentado Amazon o no. Esos permisos. Por eso, efectivamente, hay que ver la situación. Pero las autoridades municipales de Coautitlán señalan como a otros los responsables. Es un canal de desagüe que tiene un diámetro de anchura de seis metros pues en esa parte que es justamente Rancho San Blas a kilómetro y medio se cierra a solamente 50 centímetros derivado de la obra que se está haciendo del tren suburbano que correrá de Buenavista al Aifa. Pero esta reducción que hicieron sobre este canal bueno, pues provoca que sea un embudo y esto ha hecho que por la cantidad de lluvia, insisto, que hubo en la región bueno, pues se afectara a esta comunidad de Rancho San Blas. Sea cual sea la razón, las pérdidas materiales ahí están y los vecinos de Rancho San Blas se duele de que por más de 17 horas fueron invisibles para las autoridades. Nos podemos enfrentar a la gobernadora Delfina Gómez dicen los vecinos. En Chiapas por la mañana también fue rescatado el cuerpo del bombero Hernán González. Fue arrastrado por la corriente del río Coatán en Tapachula al intentar rescatar el cuerpo de un migrante hondureño que flotaba en el río. El bombero desapareció ayer cuando acudió con más rescatistas a esta zona. Se metió al río con una cuerda pero la fuerza de la corriente se lo llevó y pese a las lluvias que hemos visto en el centro del país y los saldos que han dejado hay zonas donde todavía no llueve lo suficiente ahí donde más se necesita el agua. La presa Villa Victoria es la más pequeña del sistema Kutzamala se ubica al noreste del Estado de México. La población que vive en este municipio rural es de origen más agua principalmente. Es muy triste cada que bajamos a la laguna pues ya bajo más. Junto con su nuera y el más pequeño de sus nietos Doña Josefina baja tres veces a la semana a lavar la ropa a la orilla del embalse. Cada año el agua baja pero ahora bajo más y pues no quiere llover y hasta en este tiempo llueve mucho. Villa Victoria es la presa que menos agua tiene apenas el 22% de llenado tras una larga sequía que comenzó a crecer a partir de 2019. Sin lluvias la presa Villa Victoria desciende 20 centímetros a la semana. En su parte más profunda medía 18 metros. Hoy solo alcanza cuatro metros. Las lluvias de los últimos días por la tormenta tropical Alberto y las perturbaciones del lado del Golfo de México que alejan un poco el llamado día cero servirán para estabilizar la presa Villa Victoria entre las recargas y las extracciones. Que empiece a llover se va a estabilizar en dos, tres semanas y el repunte como tal que se ya empiece a marcar se estará viendo por septiembre. La recuperación para volver a los niveles de antes tardará un poco más. Así como se fue perdiendo el agua en cuatro años tendría que pasar una misma cantidad yo creo de que se vuelva a recuperar. Mientras tanto los principales afectados por la falta de agua los habitantes de las comunidades como Doña Josefina alrededor de mil familias que pescan para el autoconsumo y prestadores de servicios turísticos que ofrecen paseos de fin de semana por la presa Villa Victoria en pequeñas embarcaciones y algunos restaurantes. Pues vienen a pescar y se llevan sus dos, tres kilos de carpa y ya salió el día. Los grandes retos hacia adelante detener la tala ilegal y el cambio de uso de suelo que ya provocaron la pérdida del 60% de los bosques en la cuenca Villa Victoria San José del Rincón y que pega directamente en el agua que llega a la presa. Consideramos que el 60% de la agua que cae aquí en esta cuenca el 60% se pierde por evapotranspiración. Que con agua ponga orden en los casi 90 jagüeyes o bordos construidos en las inmediaciones de la presa Villa Victoria utilizados como riego de auxilio para la siembra de maíz, haba y frijol y que retienen el agua que escurre de la parte alta y media de la cuenca. Además de atender las denuncias de pobladores de que productores de papa utilizan avionetas para lanzar químicos a las nubes con el fin de ahuyentar las lluvias que afectan sus cultivos. Cuando el agüita ya viene y se ponen las nubecitas y pues empieza a pasar los aviones y pues ya cuando los aviones pasan las nubes se vuelven a borrar. En años anteriores sí se veía una serie de avionetas que pasaban, algunas son de una escuela de aviación, no necesariamente todas las avionetas, pero otras sí se les achaca que estiran algún químico que espanta la lluvia. Por lo pronto la esperanza sigue puesta en que caigan lluvias suficientes para lograr la recarga del sistema Kutzamala y que el fenómeno de la niña ocasione una temporada de huracanes muy activa del lado del océano Atlántico, porque de lo contrario veremos la guerra por el agua en la presa Villa Victoria. Sí, el pueblo ya está organizando para que van a cerrar la compuerta, ya se está organizando y que creo le van a hacer huelga ya a la compuerta para que ya no se vaya el agua. ¿Y quién cree que va a sufrir de agua? Pues la gente, sí, lo de allá, porque nosotros bien no mal están los pozos, pero los de México ¿qué van a hacer? Vaya contrastes. Ahora vamos a ver esta historia. Mi compañera Cristal Mendívil habló con Guadalupe Hernández, madre de Arleth Samanta, una niña de 22 años, víctima de feminicidio en 2018. Los responsables, los monstruos de Ecatepec, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Estas dos personas ya fueron sentenciadas desde 2019, suman 327 años de cárcel entre los dos, pero el daño ya está hecho. El dolor que dejaron en las familias de las víctimas, entre ellas la madre de Arleth, es irreparable. En diciembre, agarró valor y le digo a la fiscal, ya tiene la declaración y me dice, qué hermosa. Luego me la puede leer. Y ya fue cuando me leía todo lo que dijo, todo lo que le habían hecho. Luego me lo confirmó en las audiencias, en la sentencia, nos confirmó todas las aberraciones que había hecho con ella, que ella era la única víctima que la había violado en vida porque no se había dejado. Pero muerta y me la violó. Hoy estoy en Ecatepec, en el Estado de México. En esta casa vivían Juan Carlos y Patricia, o Marta, los conocidos como monstruos de Ecatepec. A casi seis años de su detención, ¿qué ha pasado con las familias de las víctimas? Platiqué con Guadalupe Hernández, mamá de Samantha, una de ellas, y esto nos comenta. No les han dado a mis niños como lo marca la ley la reparación de daño. En el caso de Sam, se hizo el trabajo de su proyecto de vida. Ese no está ingresado en juzgados. Yo ya pedí todo, pedí que las carpetas, videos, todo, yo lo tengo. No está. La titular de la CIABEN me dice que está en las instalaciones de Ecatepec, pero las instalaciones están tomadas. Entonces, aquí se me hace ilógico, porque ahí hay personas que están peleando por sus derechos y los derechos de mis infantes están detenidos por esa toma. En predios como este fueron localizados restos de cadáveres de las mujeres que murieron víctimas de estos feminicidas seriales y este predio está a unos 100 metros solamente de distancia de la casa donde ellos vivían. Quieren ir al panteón a ver a mamá, pero pues ellos no pueden entender que a la abuela no le gusta ir al panteón porque en el panteón de mi hija yo solamente enterré un tórax. Yo no vi su cara. Ecatepec sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para nosotras las mujeres y donde la justicia en casos como este llegó a medias. Él puede ver a su mamá, mis niños ya no van a abrazar a la suya. Incluso él está generando dinero por cada entrevista ahí arriba. Entonces, ¿dónde está la justicia? Samna era una niña muy alegre, muy contenta, siempre así estuviera cayéndose de dolor, siempre buscaba una manera para sonreír. Pero muerta me la violó. Duras las palabras de la mamá de Arleth Samanta. Sobre la inseguridad en el sur del país, un grupo de la delincuencia organizada que opera en Chiapas intentó entrar a territorio tabasqueño por el municipio de Huemanguillo. Policías municipales, estatales, Sedena y Guardia Nacional lo impidieron, pero en medio de un intenso enfrentamiento, tres policías del municipio fueron asesinados adentro de una patrulla. Otros dos policías resultaron heridos. Se habló incluso del secuestro de uno de estos policías, pero el gobierno del estado nos confirmó que es una de las líneas de investigación porque el policía que manejaba la unidad apareció abatido en el asiento de atrás. No hay un solo detenido y no se tiene hasta este momento identificación de este grupo delictivo. Y ayer, Víctor Alfonso Culebro, quien era periodista chiapaneco, fue reportado como desaparecido. Hoy apareció sin vida en la carretera Ocozocuautla-Arriaga, a la altura del municipio de Jiquilpas. Tenía 39 años, era director de un periódico local de nombre Realidades, tenía algunas lesiones por impacto de bala en la cabeza, fue encontrado atado de pies y manos, pero se desconoce el motivo de esta agresión. Según las autoridades, ya se investiga. Y en Chihuahua, un estado en el que el crimen organizado se disputa gran parte del territorio. Fueron seis los cuerpos encontrados a un costado de la carretera que va de Chihuahua a Ciudad Juárez. En el lugar había equipo táctico o armamento. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos migrantes, pero fueron trasladados en helicóptero a un hospital, esto en el cruce de balas. Al parecer, y según información de la Fiscalía del Estado, pudo ser producto de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada. Y en otras cosas, hoy se dieron las primeras reacciones ya, tras la mala, muy mala noche que tuvo el presidente Joe Biden en el debate contra Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Empezaron a surgir con mucha más fuerza las voces que piden a Joe Biden por el bien de Estados Unidos dejar la contienda. Más información con el futuro, ¿verdad? No, 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 no. PANICO. 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 Dolor. Preocupación. La alarma se encendió de inmediato dentro y fuera del Partido Demócrata tras la participación y la debacle del presidente Biden en el debate de anoche. Medios afines al Partido Demócrata fueron claros. Biden tenía que mostrarse como un candidato fuerte para apagar cualquier preocupación sobre su salud, su edad y su capacidad para vencer a Trump y seguir en el cargo. Sucedió todo lo contrario. PANICO. 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 Unidos. Pero parece que el daño ya está hecho. Por la tarde, la junta editorial del New York Times publicó un durísimo mensaje, titulado El New York Times dice que el presidente se presentó al debate como la sombra de un gran servidor público. Que faltan para las elecciones. El presidente se presentó la semana en Camp David, estando trabajando, estudiando. Estudió muy duro. Estudió tan duro que no sabía qué estaba haciendo. Esta elección es una decisión entre fuerza y fortaleza, competencia y incompetencia, paz y prosperidad, o guerra, o no guerra. Es el peor, es el presidente más corrupto, el presidente más incompetente en la historia de nuestro país. El Wall Street Journal también publicó una dura editorial en la que dicen que el debate mostró que el presidente Biden claramente no está capacitado para gobernar otros cuatro años. Otras figuras también clave del Partido Demócrata, como los expresidentes Obama, Clinton, sus líderes en el Congreso expresaron su respaldo a Joe Biden. Obama incluso dijo que suele haber malas noches de debate, pero lo importante es lo que hay en juego en noviembre. El futuro de Estados Unidos. Como sea, los demócratas votaron por Biden. Y la semana pasada presentamos aquí la historia de Luis Alberto Carvallo, un candidato electo a diputado federal por el Partido Verde, quien se registró como candidato, hizo campaña, ganó y le entregaron su constancia de mayoría. Solo que el señor Carvallo aparece desde hace años en el registro de personas deudoras alimentarias y eso le impedía poder registrarse para ser candidato. Él dijo que no estaba impedido y su expareja, ¿quién lo demandó? Habló del miedo que le daba el que el papá de su hija tuviera fuera. Cumplí con todos los requisitos, la formalidad que el INE me pidió y me exigió para yo poder quedar registrado. Cuando uno se va a registrar al instituto, firma uno un documento de declaración de decir verdad, dice presentar ese documento y o comprobante de que no se debe nada. Yo presenté ese comprobante que no debía absolutamente, es un comprobante de un depósito que hice ante el juzgado. Les pido encarecidamente a las demás instituciones que vean todo lo que puede seguir a partir del primero de septiembre. El temor que tenemos las mujeres de todo lo que implica que una persona pueda tener fuero. Temo que me vaya a quitar a mi hija o la guardia y custodia o que pueda hacer otras cosas de forma abusando de ese fuero que va a tener. Algo falló porque fue el INE el que resolvió avalar su candidatura. A pesar de que el señor Carvallo tenía en curso el proceso judicial debido a que las pensiones alimenticias de su hija estaban incompletas desde hace tres años y tenía además una impugnación en su contra del PRI. Nos preguntamos cómo logró ser candidato entonces y ganar la elección. Pero hoy los magistrados de la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declararon a Luis Alberto Carvallo como ineligible para ser diputado federal, invalidaron la constancia de mayoría que le había otorgado el INE. Su lugar lo va a ocupar su suplente, José Luis Hernández. Por cierto, sobre los foros de debate que iniciaron ayer sobre la reforma al Poder Judicial, hoy el presidente López Obrador reconoció la participación de ministros y magistrados en estos foros. Interesante que una de las propuestas que ayer hicieron los ministros de la Suprema Corte es que la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada. Hoy le preguntaron al presidente si se opondría a este relevo escalonado. No me opongo, no me opongo. Yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma. Eso que lo definan. Nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o de largote de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, ¿no? Como algunos que están esperando, ya no tanto, pero antes sí estaban esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros. De todas maneras nos vamos a ir. Nada más que la transformación va a continuar. Eso se va a platicar después, dijo Claudia Sheinbaum a su llegada al aeropuerto de Mérida. Y le preguntaron también sobre la reunión que tuvieron anoche con el presidente López Obrador, gobernadores de Morena y dirigentes de ese partido. Esto dijo. Era una reunión para juntarnos después del triunfo con los gobernadores informales e invité al presidente. Y fue pues una sorpresa para los gobernadores también, para que estuviéramos todos juntos. ¿En qué quedaron? Nada, no fue una reunión de plática. ¿Qué le dijo el presidente? Pues entre todos nos felicitamos y estamos muy contentos del triunfo de la presidencia, de la Cámara de Diputados, del Senado. Somos un movimiento. No me puedo oír decir antes, recordarles que hoy, hoy es el día, porque todavía nos queda una hora, del Día Internacional del Orgullo Gay. Mañana va a ser la marcha conmemorativa aquí en la Ciudad de México para celebrar la diversidad sexual. Pero por eso también habrá algunos cierres de calles y avenidas importantes que hay que tener en cuenta. Se prevé que inicie alrededor del mediodía, que parta del Ángel de la Independencia y termine en el Zócalo. Estos, justamente que vemos en pantalla, van a ser los cierres. Según el gobierno de la Ciudad de México, se espera la participación de más de 200 mil personas. El año pasado participaron más de 250 mil. Por cierto, hablando de esto, hoy entró en vigor la Ley Paola Buenrostro aquí en la Ciudad de México. Esta ley que permite investigar todos los asesinatos en contra de mujeres trans como feminicidio. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan un gran fin de semana. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. 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 Gracias.